Hola, muy buenas, estáis en la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, en Gasobar Micelios, en Alcañiz, Teruel, Bajo Aragón. Esta semana, como ya estamos cerquita de Navidad, pues estamos aquí cociendo unas castañas. Las hemos puesto con agua, agua hirviendo, un anís estrellado, un poquito de sal y llevan unos 20 minutos más o menos. O sea, están perfectas para sacarlas y pelarlas. Y lo que vamos a hacer es una crema, una crema de castañas. La vamos a presentar con un moldecito donde pondremos unas setas, en este caso unas setas de temporada. Tenemos unas negrillas, es una seta muy común en la zona del Mediterráneo, muy difícil de confundir por la época del año. Sí que en primavera hay unas muy parecidas que saben que hay que ir con cuidado, que esas sí que son tóxicas, pero estas de maravilla. Y luego algún champiñón. Podéis elegir las setas que vosotros tengáis más a mano, en el supermercado, en casa, lo que más os guste. Un poquito de caldo de carne, un poco de nata y un poquito de cebolla que ya la hemos pochado, ya la tenemos pochada para adelantar. Entonces sencillito. Lo primero, vamos a sacar las castañicas de la cocción. Ya digo, unos 20 minutos en agua hirviendo con un anís estrellado. Un anís, dos aníses, depende un poquito la cantidad que vayamos a hacer. Mientras se nos enfrían un poco para poder manipularlas, nos vamos troceando las setas. Sencillo, champiñón. Lo cortamos a la mitad y luego hacemos como pequeños gajitos, cortando así en diagonal hacia el rabo. Lo hacemos como pequeños gajos. Un poquito de romero que le daremos un toquecito de romero para decorar también. Lo veis como haciendo un poquito el gajos hacia el tallo. La negrilla. La negrilla es una seta que merma mucho. La vamos a echar en el fuego y se nos va a desaparecer casi. Entonces tampoco hay que hacerla muy pequeña. Compartirla en dos o en cuatro, si es muy grande, es suficiente. Porque ella misma se nos va a quedar en nada. Ya lo veréis que desaparece. Entonces simplemente la troceamos un poquito para que sea más cómoda de manipular. Otra por aquí. Y sencillito. Lo que vamos a hacer es una sartén con aceite de aquí del Bajo Aragón, por supuesto. Eso lo vamos a decir siempre, pero lo vamos por supuesto que ha de ser del Bajo Aragón. Que es el mejor que podéis encontrar. Una vez tenemos las setitas, esto lo quitamos. Sencillo. Tenemos ya el aceite que lo hemos puesto a templar un poquito. Está ya calentito. Si os fijáis, brinca un poquito al sacar el agua de cocción. Lo primero que vamos a hacer es echar en este caso, vamos a echar esta seta que nos va a sacar más agua. Pero no la vamos a echar de golpe. La vamos a echar en dos veces. Echamos un poquito, más o menos la mitad. La dejaremos que se vaya pochando un poquito. Y cuando veamos que empieza a mermar, a bajar un poquito el tamaño, seguimos incorporando el resto de las setas. Para que no nos haga mucho agua y vaya evaporando. Y se nos queden secas, que es lo que nos interesa. Mientras tanto, vamos a ver que tal nos manejamos con las castañas. Queman un poquito todavía. Hay que ir con cuidado. Entonces las vamos a abrir a la mitad. Y simplemente apretando, las sacaremos. Ya que ahora quema un poquito, podríamos sacarla un poquito mejor. Pero por no entretenerlos hasta que se nos enfríen, las vamos haciendo poquito a poco. Fijaros, simplemente salen esta pielecita amarilla. Esta dicen que es muy indigesta. Hay quien se la come. Yo os lo dejo a vuestra elección. Pero sí que se dice que es muy indigesta. Que si la podemos evitar, que la evitemos. Nosotros al apretar así, prácticamente sacamos toda la carne. Y se nos quede ya casi casi la piel dentro. Obviamente mejor si la sacamos entera, la pelamos. Lo que pasa es que ahora queman un poco para hacerlo tan rápido. Ahí va. Simplemente la vamos a apretar un poquito. Con más suavidad de lo que he hecho, que ha salido disparada. Casi os doy a la cámara. Incluso se nos ha quedado por aquí algún trozo. Y fijaros, ahora ya vemos que van bajando un poquito el tamaño. Que ya van mermando. Incorporamos otro puñadito de setas. Más o menos como incorporar todo en unas tres veces, en este caso. Incorporamos una poquita más. Y la dejamos que vaya cogiendo un poco de fuego. Si os fijáis, nunca ha hecho sal en la seta. Siempre la echamos después. Para evitar que saquen demasiada agua. Le vamos apretando. Intentaremos que nos salga toda la carne. De las castañas. Ya sabéis que no tienen gluten. Que puede ser un sustitutivo de harina en algún momento dado. Para hacer panes. Para hacer pastas. Un montón de tipos de bollerías. Que los diabéticos la pueden comer, pero no en exceso. Que no abusen, pero un poquito sí que es buena. Que va muy bien para la diabetes también. Activa un poco la inulina. Seguimos. Ahora ya parece que queman un poquito menos. Entonces las vamos ahora ya a intentar pelar. Sencillo para pelarla. Sería lo mismo, pero sin romperla por la mitad. Simplemente iríamos extrayendo con la mano. Estirando la piel. Al principio cuesta un poquito. Cuando ya llevas unas cuantas que digo yo. Le coges el truco y es más rápido. Ahí separamos para ayudarnos. Es una piel bastante dura. También las podemos hacer asadas. Pueden ser asadas, cocidas. Incluso ya las venden cocidas. Ya os lo dejo incluso asadas también. Pero bueno. No cuesta nada cocerlas. Y en el precio se nota bastante la diferencia. Vamos ahí echando. Seguimos. La seta ya vemos que está mermando. La segunda parte que hemos echado. Pues continuamos con la tercera. Echamos el resto que nos queda por aquí. Vamos a echar un poquito más de aceite. Que se lo está ya evaporando. Lo mismo. Lo mezclamos un poquito. Y lo dejamos en el fuego que sigan pochándose. Vamos a abrir alguna más de castañas. Vamos vaciándolas. Pues con ayuda de la puntilla también podemos vaciar el método. Que a vosotros os sea más cómodo. En este caso. Puedes tener un poquito de paciencia nada más. Y ir vaciando toda la carne. Ya os digo. Las venden ahora desde compitadas. En dulce. De todas las maneras podemos conseguir castañas. Las podéis asar al microondas. En fuego. Al horno. Hay mil maneras también de cocinarlas. No lo tenéis sino las pilongas. Que son con un toque ahumadito. Que saben un poquito más dulces. Pero que también os pueden valer para según que elaboraciones. Para combinar con un salmón. Un pescadito graso. Cualquier cosa grasa le va de maravilla. Porque al ser almidonada nos va a venir muy bien. Para limpiar. Esta sí que está viva del todo. Bueno más o menos. Para la cantidad que nosotros necesitamos. Yo creo que con las que tenemos. Nos llegará. Vaciamos un poquito más. Esto lo retiramos. Para que no se estorbe. Esto lo dejo aquí para que. Nos acordemos que es de castañas la crema. Y fijaros. La seta casi casi la tenemos. Ya empieza a coger un poquito de color. Eso es buena señal. De que ya casi la tenemos. Y mientras la dejamos un poquito más. Nos vamos acabando la crema. Sencillo. Una Thermomix. O un aparato similar. Donde podamos triturarla bien fina. Siempre podemos en un momento dado. Hacer una varilla normal. Y pasarla por un chino. Lo bueno de estos aparatos. Es que según que tipo de cremas. Te puedes evitar hasta el chino. Lo dejan tan fino. Que ya lo pasas más por seguridad. Por si ha caído un trocito de piel. Alguna cosita que no se ha triturado bien. Una vez tenemos esto por aquí. Incorporamos la cebolla pochada. El caldo de pollo. El caldo no lo voy a echar todo. Por ver un poco la cremosidad. Y poder ir jugando un poco con la textura. Que no nos pasemos y luego se nos quede una sopa de castañas. La nata. Esto lo retiramos. Vamos a sazonar un poquito. Un poco de sal fina. Y un golpecico de pimienta. Ahora le ponemos la tapadera. Aquí tenemos la suerte que le podemos dar temperatura. Si no también lo podríamos hacer todo primero en una olla. Echarlo y triturarlo. En este caso como tenemos ya la posibilidad de darle temperatura. Se la damos directamente aquí. Vamos a dejar que vaya triturando. Vamos a salpicarnos. Mientras se va quedando bien fina y va cogiendo un poquito de temperatura. Nos prepararemos el plato. Que me ha caído un poquito de castaña de cuando ha saltado la otra. Un platito horno. Un pequeño molde. Tenemos las setas preparadas. Las vamos a apagar para que no se nos queme. Y con unas pinzas o una cucharita para no quemarnos. Las iremos colocando. Se me ha olvidado que no debes haber echado sal a las setas. A echar un poquito de pimienta también. Una pizca de sal. Ahora que ya están salteadas. Las mezclamos para que se disuelva un poquito la sal. Y sencillito. Ahora en el centro del plato. Con ayuda de un pequeño molde. Vamos colocando el salteadico de setas. Más o menos que lo llenemos. Las podemos apretar un poquito para que se nos quede la forma. Ahí bien apretadicas. Y una vez ya tenemos esto que ha cogido un poquito de temperatura. Le vamos a volver a dar un poco de velocidad para que quede bien fina. Y la tenemos prácticamente. Voy a coger un chino. Por si acaso para que nos quede un poco más fina. Que siempre queda mejor. A ver si lo encuentro por aquí. No debemos tener ocupado aquí. Lo suyo sería pasarlo a un plastiquito. Pero bueno, vamos a trabajarlo directamente en el plato. Si os fijáis ya nos ha quedado una textura bastante agradable para una ración. Yo creo que de espesor va bien. Entonces no le vamos a incorporar más. Simplemente con ayuda del chino. Vamos a dejar que vaya cayendo. Que nos rodee el molde sin ningún problema. Más o menos la cantidad que nosotros consideremos. Yo creo que una cosita aquí nos va de maravilla para el plato. Y ahora sencillito. Quitamos el molde para que se nos queden las setitas. Ponemos una ramita, en este caso de romero, para que nos recuerde un poquito al campo, al bosque. Estos aromas que nos va a ofrecer también la castaña y las setas. Para terminar, un golpecito más de pimienta. Y un buen chorrito de aceite de oliva de aquí del Bajo Aragón. Ese ya sabéis que ahí sí que no hay que cambiar de marca. Y para acompañar, un buen vino. En este caso un vino tinto. Un vino con sabor para que nos aguante bien el sabor de la castaña y de la seta. Un Rex Deus, dominio de maestrado. Un vino de los mejorcitos que tenemos en Del Verde. Y con esto nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!